Muy buenas tardes, amables televidentes. Gracias por compartir con nosotros su segmento Diloné al Punto. Buenas tardes, Roberto, Veloz y los demás, Luis y los muchachos que están por ahí. Hoy vamos a compartir con ustedes un tema muy importante, pero antes de eso vamos a saludar la decisión de los grupos populares de suspender o no llevar a cabo la huelga que tenían previsto para la próxima semana. Eso es una muy buena decisión porque nosotros entendemos que no es momento para agregarle a la situación que está pasando el país, que estamos viviendo los dominicanos, una situación de huelga, un paro de labores, que en definitiva a quienes va más a perjudicar es a la sociedad. Así que lo felicitamos desde aquí y al senador también porque fue una de las principales figuras quien consiguió que ese acuerdo se firmara entre los grupos populares y las autoridades. El tema que tenemos para tratar con ustedes hoy se titula 10 mil millones de promesas. En la República Dominicana históricamente los gobiernos, específicamente los presidentes, han utilizado una forma de buscar la manera de llegar de manera puntual y directa a la población, buscarle soluciones a las necesidades sociales que cada sector o segmento poblacional tiene. Recordamos todo el caso del extinto líder del Partido Reformista Social Cristiano, el doctor Joaquín Balaguer, que tenía de manera semanal dos visitas que utilizaba para visitar diferentes puntos del país. En esas visitas, el doctor Joaquín Balaguer alternaba ideas, expresaba las intenciones que tenía como gobierno para mejorar la calidad de vida de los dominicanos. Pero también utilizaba una forma muy práctica que era darle la oportunidad a los concurrentes o a una de las personas que era líderes de esa comunidad para que expresara de manera verbal y directa al presidente lo que esa comunidad o ese sector necesitaba. Joaquín Balaguer tenía dificultades con la vista, dificultades de movilidad, pero su memoria y su sentido del audio, de la audición, pues estaba 100% perfecto. Entonces él, de manera inteligente, escuchaba esas necesidades y de manera puntual autorizaba que le diera solución. Asimismo, ya para el año 1996, vimos como el doctor Leonel Fernández, en su primer gobierno, utilizaba lo que era la visita clandestina. Estas visitas consistían en llegar a instituciones del Estado de manera sorpresiva, de noche, para de ahí hacer constancia de las necesidades más puntuales que tenían esas instituciones y para que con ello, que esas instituciones dieran un mejor servicio a la población. Esa fue una de las prácticas en su primer gobierno del doctor Leonel Fernández y que lo hacía de manera muy sigilosa. De hecho, le valió el mote de los comezolos porque decían que era de noche que salían y la oposición en ese momento le puso el nombre de comezolos. Ya para el 2000, 2004, tenemos en la presidencia de la República al ingeniero Hipólito Mejía, dicen ingeniero, pero en realidad es agricultor, agrimensor, qué sé yo. Le pusieron el título de ingeniero ya por su estatura profesional o política. Entonces, él utilizaba en su primer gobierno, o en su gobierno de cuatro años, que nada más fueron cuatro años que duró en el poder, la metodología de los consejos de gobierno. Esos consejos de gobierno, en la mayoría de los casos, se daban informaciones de qué es lo que el gobierno iba a hacer, qué iba a hacer en esa comunidad, cuáles eran las necesidades básicas. El mismo método, pero con una forma de contacto diferente. Algunas veces, inclusive, se iban esos consejos de gobierno en chabacanería, porque ese era el estilo del expresidente Hipólito Mejía en su gobierno, un estilo que al principio caló positivamente en la sociedad, pero luego esa fue su principal arma que lo detronó del gobierno. Ya en el 2004, 2008, 2012, esos dos años del doctor Leonor Fernández, volvió a implementar lo que hacía en su primer gobierno, pero de manera ya más organizada o más pública, lo hacía los fines de semana, regularmente los sábados, y ahí, pues, anunciaba una serie de obras o medidas que iban en favor de esa colectividad. Regularmente, en la mayoría de los casos, esas promesas se quedaban en el vacío y duraba todo el tiempo la población esperando que esas obras que anunciaban, que esos beneficios sociales que se planteaban en esa visita se realizaran y las comunidades se quedaban esperando. Ya para el actual gobierno, que lo encabeza el presidente Luis Abinader, vemos como Luis Abinader retoma una especie de consejo de gobierno también, igual que lo hacía Hipólito. En esta circunstancia, el presidente, el primer mandatario, usa algunos métodos de cada uno de esos presidentes. Volamos a Danilo Medina porque entendimos que las visitas sorpresas que daba Danilo Medina no son, para este tema, parte necesaria o fundamental porque a Danilo Medina no le gustaba que eso se publicara. Aunque algunas veces se colaban las informaciones, pero no quisimos tocar esa parte. Entonces, volviendo al tema, a la parte del actual presidente, está utilizando la misma metodología que el expresidente Hipólito Mejía y está haciendo sus consejos de gobierno. En esta circunstancia, el domingo pasado, hace dos días, el presidente honró esta comunidad, a este pueblo de San Francisco de Macorí, con su primer consejo de gobierno en esta ciudad. Claro está, con proyección provincial, o sea, fue aquí la sede del consejo de gobierno, pero las promesas que el presidente expresó o planteó en ese consejo, pues, tienen rango provincial. Ahora bien, se dice que el gobierno, o el mismo presidente estableció que se van a invertir aproximadamente 10 mil millones de pesos en la provincia de Duarte. 10 mil millones de pesos. Nosotros titulamos el tema 10 mil millones de promesas porque, lamentablemente, se está viendo que la misma trayectoria que han tenido esas visitas de los presidentes a las diferentes localidades se iban quedando en el vacío y en este caso vemos que, lamentablemente, también esas promesas del presidente se van a quedar en el vacío. Cuando nosotros nos damos cuenta que el gobierno actual, como la principal institución del país, no tiene una línea de coordinación para que las cosas, las propuestas y las mejorías que necesita este pueblo de San Francisco de Macorís lleguen de manera clara al presidente y que no se juegue de manera política con ese tipo de situaciones buscando la forma de unos que otros compañeritos del PRM pues le saquen beneficios políticos a esta visita. Mira que es lo que sucede, Roberto. ¿Usted no cree, pero si usted no cree que este Consejo de Gobierno traiga cosas positivas a la provincia de Duarte o es simplemente buch y pluma nomás? Bueno, la proyección que hizo este Consejo de Gobierno es para ocho años. Sí, pero está bien, pero yo te he hablado de la provincia de Duarte. pero tú me estás haciendo la pregunta. Sí, pero la provincia de Duarte. ¿Para ocho años? Sí, pero es una continuidad de Estado. Escúzame, para ocho años y te dice entonces cuando tú evalúas... No, no, hay obras que pueden durar hasta 20 años. Pero está bien, para ocho años esa es la parte soterrada que se está vendiendo en esos consejos de gobierno. porque lamentablemente usted está especulando. Pero hermano, es mi opinión. Sí, pero está especulando su opinión. Pero está bien, por eso lo entiende usted. Si usted dice que está especulando, yo lo entiendo. Bueno, pues vamos a especular. Ok, ahora sí. Entonces, tenemos el derecho de especular. Claro, pero por eso le digo. Entonces, vemos cómo se está jugando con este tipo de actividades que son muy importantes para que una población se sienta representada primero y escuchada por el presidente de la república. Pero usted está escuchado y representado. Ahora bien, cuando vemos que en el caso, por ejemplo, de San Francisco Macorís se ha dado inclusive una especie de pugilato en el PRM porque unos dicen que fue tu amigo exalcalde que trajo al presidente, otros dicen que fue el senador y ahí se están haciendo una especie de chisme. Gracias, pero usted ya quiere terminar. Ahorita vamos a hablar con el senador. No, pero un poquito, un poquito. 30 segundos. Ya usted tiene venida. 30 segundos. Entonces, por ejemplo, el caso de cuando vino el presidente al hospital San Vicente de Pagún, en media hora faltaron unas calles que tenían 10 años. De por Dios, pero como quiere es malo. Señores, Diloné al punto. No es un cambio. Vamos con Diloné al punto. Gracias, señor director. Dale para allá.